¡Adiós! 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 Parece esto un pabellón deportivo, por favor! No, eso no. Eso no te lo compro. Muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Siempre va bien que te recuerden tu nombre a estas horas. De verdad, en serio. Y más tarde, todavía mejor. Oye, buenas noches. Voy a intentar decir este titular que viene ahora sin reírme. A ver... El payaso del cumpleaños de los hijos de Ana Mato confirma que le pagó la gúrtel. O sea, hoy he ido a declarar a los tribunales un payaso. Otros días estás dudando, pero hoy lo puedes decir. Vamos a ver la noticia que publica El Mundo, es verdad. Es el actor, por cierto, fabuloso actor, soy muy fan de este hombre, y también payaso, Luis Bermejo. Se le ve triste. Solo te digo una cosa. Sé fuerte, Luis. ¿Sabes? Sé fuerte, Luis. Bueno. Bermejo, payaso de profesión, ha contado además que Correa era muy pesetero. Se ve que le encargaban. Él, claro, es un profesional. Oye, hay que ir a este sitio a hacer un show. Pues sí, él iba para allá. Pero se ve que era pesetero. Le regatearon con los globos y el confeti. Que yo digo también, ahí tienes que regatear. Hombre, ¿eh? Confetis. Y al final, ¿qué tiras? Dos confetis. Qué triste, ¿no? Que yo no descarto que el confeti lo hubieran hecho triturando los papeles de Bárcenas. ¿Quién sabe eso? ¿A quién se dedicó a recogerlo? No. Ojo porque es el caso de blanqueo con un payaso más importante, que se recuerda, después del de mi color. ¿Eh? ¿Os acordáis del payaso de mi color, no? Que eran dos hermanos. Bueno. Pues este dice que su color es el negro. En fin. Que yo digo, ¿tú te imaginas a ese payaso en una fiesta, en ese entorno? ¿Eh? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo cobran ustedes? Y todos, en vez. Y la lista de canciones. ¡Oh! La lista de canciones de esa fiesta tenía que ser para verla. Vamos a recrear esto basado en hechos reales. ¿Compañeros? ¿Puede ser? ¿Sí? ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Gracias! En la fiesta del PP, lo pagaban todo en pie. Vamos de blanqueo. ¡Pepe, pepe! Con un sobre nuevo. ¡Pepe, pepe! Vamos de merienda. ¡Pepe, pepe! Que la paga hacienda. ¡Pepe, pepe! ¡Anda! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don Pepe! ¿Pasaste por su sobre? ¡Por las L ya pasé! ¡Adiós, don Pepito! ¡Nos vemos ante el juez! ¡Ja! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡No, no! Que solo había dos. Solo había dos canciones. Sí, esto es un programa de pago a adultos, ¿eh? Que te dan la nariz y te coges todo el brazo, ¿eh? Venga, gracias, compañeros. Sí. Bien. En fin, que el nuevo logo del Pepe es la gaviota turuleta, ¿sabes? ¡Payasos! Siguiendo con el circo. Ayer el Congreso aprobó dos propuestas para derogar la Ley Mordaza. También conocida como 50 sombras de ley. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque puedes acabar con una pelota en la boca, ¿eh? Y no es erótico. ¡No! Bueno, ya sabréis, ¿no? Que la Ley Mordaza ha conseguido que tuiteros y raperos acaben en los juzgados. Es una ley emoal. Se sufre en silencio, ¿no? Entonces, bueno, el Pepe se ha quedado solo. Es la primera vez que Ciudadanos... ¿Cómo están Ciudadanos? Está desatado, ¿eh? ¡Uh! Le ha dado la espalda al Pepe otra vez. Y no es para hacerlo estilo perrito. No, 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 no. No queremos apoyarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mariano está desconcertado porque él antes ganaba sin hacer nada y ahora pierde sin hacer nada. Bueno, para los antidisturbios esto ha sido un hostios interruptus porque... Claro, tú tienes que vender la porra en Wallapop. Tienes la porra pero no puedes dar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues para no tener la tentación la pones en Wallapop y tú pones pues semi nueva para entrar a golpear, ¿sabes? Usada solo con dos perroflautas. Bueno, pues venga ya... Yo me la compro para mí y para mis cosas en mi casa porque yo en la intimidad no me meto, ¿sabes? Porra. Bien. En fin. Que la ley Mordaza, al ser una ley orgánica... Yo me pregunto... Entonces, ¿dónde tiene que ir? Al contenedor marrón, ¿no? ¿Dónde es...? Sí, es un chiste como de pensar más... Pues tranquilo, tranquilo, sí, sí. No, no. Lo entiendo, ¿eh? Yo también cuando lo he visto digo... Digo, soy tonto pero no mucho, entonces... Hacemos estos chistes para que todos estemos a gusto. Oye, cambiando de tema. Estados Unidos, hablando de chistes malos, ese país del presidente naranja, ¿no? Con lo que ha sido Estados Unidos, ¿eh? Bueno, nunca sé muy bien qué ha sido, pero en fin, cómo están. Ahora el presidente va a prohibir el uso de tabletas en los vuelos procedentes de Oriente Medio y África. No tabletas. Si quiere volar, Aznar, tendrá que facturar los abdominales, ¿no? ¡Viva el vino! Es una medida... Dices, ¿pero esto para qué? Para evitar que los yihadistas utilicen tablets... ¿Para qué? ¿Para jugar al buscaminas? ¿Esto qué es? Sí, dices que... ¡Holo, hola, sí! Dices que son unos cracks en el juego. Claro, son los únicos que no les importa quedarse sin vidas. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡No vayamos por ahí! ¡Don't walk this way! En Ryanair esta medida no preocupa, porque como en el asiento ya no cabe la tablet ni en vertical... ¿Habéis ido en Ryanair últimamente? ¿Sí? Pues os acompaño en el sentimiento, ¿sabes? ¿Qué cosa? Y es que no puedes ni abrir aquello. Dice, por favor, pongan sus mesitas desplegadas... ¡Pues si no la puedo desplegar! Si no... Que el de al lado va al baño y digo... ¡Méate encima! Total hay confianza. Estamos volando en el Atlántico. ¿Qué más da? Y lo topo así... Lo peor es que si te quitan la tablet te obligan a ver la peli que dan en el avión. Y ya hay amigo. Ahí empieza la cosa. Que ponen unas pelis muy raras. Aterriza como puedas. Turbulencias. El equipo ja... Todo catástrofes. ¿Vale? Entonces... Bueno, la movida esta de los aeropuertos. Yo no sé qué ha pasado. Bueno, sí sabemos lo que ha pasado. Y las consecuencias que ha traído. Ahora ya, cada vez hay más restricciones. Que si quítate el cinturón, que eso ya es para niños. Que si quítate la chaqueta, que los zapatos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. ¡Cómo los gorilas! ¡Uh, uh, uh! La última vez le dije al de seguridad. Vale, yo me quito el cinturón. Pero no beso hasta la segunda cita, te lo digo. Hostia, de verdad. Porque esto me pasó... ¿Dónde fue? No me acuerdo ahora. Pero era en el extranjero. Eh... Yo creo que me tocó demasiado. En serio. No quiero quedar de mojica. No importa. Estás allí. Entiendes el entorno. A ver... Checking, checking. Checking, checking. Checking, checking. Pero digo, tío, vas a lo magro. Vas a lo magro. Eh... Esto es así. Pues no, de verdad. De verdad. Ya sé que no tengo credibilidad. Lo digo todo para reír. Pero cuando vi que ponía mano dentro de pantalón un poco, como para seguir el perímetro, digo, es que vas a tocar lo que no quieres tocar. Y yo le dije, sure. Y él... Bueno, al final le abracé cuando me acabó todo. Los arcos de seguridad. Otro rollo. Cada vez más sofisticados. Que dan miedo. Sensor térmico. Todo. Ecografía. Wifi. Pasas por el escáner y te dicen, droga no llevas, pero el colesterol, cuídatelo, eh. Pi, 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 pi. Atención porque nos ha llegado el vídeo de uno de esos escáneres que muestra ya una nueva forma que tienen los terroristas de introducir, cuidado, es muy importante, armas de destrucción masiva en aviones. Vean esto. Terrorista y... Atención. Se libera. No uno, sino dos descargas. Esto nos recuerda que cuando viajamos en avión, por lo que sea, la presión, parece que los gases quieren salir. Y tú siempre te mientes a ti mismo. Y dices, no se notará. Se nota. Porque todos lo hacemos. No, me pongo la manta. Sí, ya. Y ese avión... Hablando de líquidos, felicidades al Tequila, que es el ganador de ese programa fantástico Tienes talento, que lo pondría ya en interrogantes, ¿no? ¿Tienes talento? No sé si lo visteis, porque lo visteis bailar, pues así, incluso eso ha ganado. Se ve que en el programa dejaran que votaran por internet. Entonces, claro, los trolls, que yo digo una cosa, Telecinco, a ver, controláis un montón de televisión, pero ¿no os acordáis de lo que pasó con Chiquichiqui? Si está ahí el caso, ya que era un tío muy raro, saca a abre al otro, todo mentira, les encanta. Bien, y hoy es el Día Mundial del Agua. Te digo esto porque, bueno, como lo llaman en las máquinas expendedoras de oficina, café. Entonces, que a mí me gusta un poco, por cierto. Lo del agua hay que mirarlo, de verdad. Un informe del Ministerio del Medio Ambiente advierte que el 80% de España será desierto en menos de 100 años. Cuidado. Asturias tendrá el clima de Madrid. Madrid la Andalucía y Marruecos, bueno, Marruecos será ya como un mítin de Pachi López en Sevilla. O sea, una cosa casi desértica. Según científicos españoles, que los hay, todavía quedan, la culpa de la sequía es del sol. O sea, se han preparado mucho para... No. ¿Tú has dudado, eh, coño? Pues sí. Por eso el gobierno, con muy buen criterio, porque el gobierno no es tonto, le ha puesto un impuesto al sol. Que se joda el sol. ¿Sabes? Astro rey de mierda. Yo iría más lejos. Yo le pondría un 21% de IVA por la arena. También. Piénsalo, Montoro. Ahí hay algo que rascar. Esto de vivir en un desierto va a suponer grandes cambios en nuestras vidas. Ahora veranearemos en Arenador, ciudad de insolaciones. Bueno. Ahora, pues, la leyenda esta, una ardilla podrá cruzar España de cactus en cactus buscando una cantimplora. Las señoras mayores, solteras, en vez de gatos van a adoptar lagartos. Todo esto va a cambiar este país. Y habrá que cambiar el símbolo de España en las carreteras. Déjate de toro. El toro ya no nos va a representar. Nos va a representar, por favor, el camello de Osborne. Esto es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!